la jefa es la responsable si, ella es la del pedo por eso te mando dos electrolitos el día de hoy en la casa de los famosos Pepe Gámez culpa a la jefa por enfermarse ya sabes que el está un poco resentido del estomago por tragar demasiado y en especial sushi el menciona quien descubrió el piso de abajo del barco con lo cual los famosos mencionan que la jefa dijo que abajo del barco había más sushi y Pepe ese fue el problema que la jefa dijera que había más comida porque yo había acabado y cuando vi el piso de abajo me comí cinco piezas más sin hambre y me atraganté jefa usted tuvo el problema hacerlo adjudico a usted y se empezaron a reír y le mencionan no pues por eso se está preocupando por ti y te dio antibióticos y hasta tus dos sueros y Pepe si, si la jefa no hubiera dicho eso yo no me hubiera atascado de más sushi bueno la jefa simplemente quiso ser linda y para esa gente que se quedó sin comer pues por eso menciono abajo del barco hay más todavía que les dan de comer culpan a los demás se pasa ese Pepe yo creo que el chorrillo le ha de arder hasta el si por eso se siente un poco cabizbajo de ay wey ya tanto diarrea y os doy le pregunta a Pepe que te recetaron antibióticos y menciona así dos pinches inyecciones ahí en el confesionario bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto cualquier novedad la subiré nos veremos en un próximo video y